El presidente anunció que no descartaría la posibilidad de que convocara a él o a través de las otras vías que contempla el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues que se convocara a una consulta popular, la que sería la primera consulta popular después de que se aprobara en 2012 esta figura en la Constitución Mexicana y para ver si es posible, para ver si la gente quisiera, desearía que se enjuiciara a los expresidentes de México. El diputado local Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso Capitalino, de la primera legislatura del Congreso Capitalino pues va a proponer un punto de acuerdo para solicitar justamente este tema al Congreso de la Unión. Y en la línea telefónica, diputado Norberto, bienvenido, buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Diputado Jonathan, a la orden. Diputado, gracias por tomar la llamada. ¿Cuándo contempla presentar este punto de acuerdo al pleno del Congreso Capitalino? Sí, mira, como se sabe, mañana es la última sesión de la Comisión Permanente. Se cierra el periodo de la permanente y se abre la próxima semana, en septiembre, martes, 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 martes. Entonces, acuerden el diputado y el estimado Jonathan. Diputado, también en la ley, en el artículo 35 al que usted hace alusión y que, bueno, hace alusión justamente al tema de consultas, la consulta popular o la consulta ciudadana, ¿ustedes como Congreso están facultados para poder iniciar este procedimiento de consulta o tiene que ser solamente los Congresos, el Congreso Federal, el Congreso de la Unión? Nosotros, como diputados locales, tenemos la facultad para enviar iniciativas de al Congreso Federal, el diputado Jonathan. Pero en este caso, ¿aplicaría que ustedes pudieran, como un ente tercero, presentar la solicitud de consulta popular? No, no es iniciativa. Es un punto de acuerdo donde exhortamos a los diputados del Congreso de la Unión a efecto de que ellos le soliciten al Instituto Nacional Electoral la consulta ciudadana para ver si hay posibilidades en la consulta y que decida la ciudadanía si van a juicio los expedientes de este país. Diputado, en el artículo 25, fracción tercera, en el último párrafo, se estipula exactamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de la materia en la consulta. ¿Considera que pueda pasar la prueba de la Suprema Corte esta consulta o la pregunta de poder enjuiciar a los expresidentes? Sí, definitivamente, la Suprema Corte de Justicia, que es la facultad, yo creo que sí pasará, aunque igual, de acuerdo a la Constitución, no habría necesidad de llevar a consulta, pero bueno, estamos apoyando al presidente de México, antes de no ver el observador, para que él ha dicho que se lleve a consulta y que la ciudadanía lo requiera, pero inclusive, si no fuera así, tendría la facultad, de acuerdo a los delitos que se han cometido por estos expresidentes, de poder ellos lo llevar sin consulta. Diputado, también algunas voces, principalmente de la oposición, han señalado que esta petición del presidente básicamente tiene que ver con el tema de que quiera aparecer en la boleta del próximo año, sin embargo, la fracción quinta de este mismo artículo 35 dice, las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción se realizarán hasta el primer domingo de agosto, es decir, no se realizaría el mismo día de la elección intermedia del 2021. ¿Es correcto este dato? Es correcto el dato, no se van a dejar conjuntamente el día de las elecciones federales ni locales, no se realizará ese día, se hará posteriormente. Se haría posteriormente. En ese sentido, ¿es oportuno justamente plantear esta situación en este preciso momento, diputado? Bueno, nosotros pasamos al presidente de la República, por eso motivo, por esa razón, les pasamos a los diputados de la Cámara Federal para que se lleve a cabo la consulta. Ok. Ahora, en cuanto a la aprobación, se requiere solamente el 33% de los diputados o senadores para que se apruebe, es decir, Morena tendría sin problema esa cantidad de diputados o senadores para aprobar la consulta, ¿no? Así es, doctor. Efectivamente. Diputado, pues le agradezco mucho, le agradezco mucho estos minutos para explicarnos justamente este punto de acuerdo que subirá el próximo, prácticamente de hoy en ocho, diputado. Claro, claro, sí, efectivamente, diputado Jonathan. Pues estaremos pendientes de lo que sucede entonces en la primera sesión de, pues, de la, prácticamente del Congreso Capitalino en este periodo ya ordinario. Muchísimas gracias, diputado. Un fuerte abrazo y saludos para todos los territorios. Igualmente, muchísimas gracias el diputado Norberto Nazario Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso Capitalino, de la legislatura primera del Congreso.